Don Antonio, ¿usted recuerda o lo han contado de que alguna vez la fiesta del Rosario era, la Virgen, era acompañada por los chunchos? Sí, obviamente a mi hijo y yo, como sean mis padres, decían que la fiesta del Rosario era con chunchos. Ahora no sé en qué fecha ya de nuevo de su chuncho. ¿Qué pasaje más le recuerda de la fiesta del Molino? Bueno, un pasaje extraordinario, no, había una kermes que había, justamente en esa kermes venía toda la sociedad de Tarija, venía a disfrutar de la kermes del barrio del Molino, donde se comía, se tomaba y se bailaba, y había orquestas. La mejor fiesta tradicional que había dentro de Tarija era la fiesta del barrio del Molino, la fiesta del Rosario. Son testimonios de Don Antonio, de aquella época donde la tradicional fiesta del Rosario era una de las más grandes fiestas de Tarija. Don Humberto López, llamado por sus amigos Chirinco y Juan Choque, en brú de guitarras, interpretaban canciones melancólicas y sentimentales, de moda de aquellos tiempos. Recuerdo que un domingo de kermes, Don Chirinco López, como dirigente y acérrimo hincha del club Guadalquivir, con nervios en punta, abandonó la kermes para ir al estadio a alentar al club de sus amores. En esa época de gloria, el equipo estaba integrado por los siguientes jugadores. En esa época de gloria, el equipo estaba integrado por los siguientes jugadores. En esa época de gloria, el equipo estaba integrado por los siguientes jugadores. El equipo estaba integrado por los siguientes jugadores. El equipo estaba integrado por los siguientes jugadores. Julio Chirinco Castellanos. Como mascota estaba la niña Maudet Mendoza. Un equipo que nos dio muchas satisfacciones y que por azarles del destino, algunos dejaron este mundo. Otros amigos como Raco Esper, el sanorenseño Valdés y Carlos Porcel, entonados con algunos tragos, se deleitaban cantando cuecas, bailecitos, hasta boleros de la época. ¿Qué tiempos aquellos cuando la vecindad escuchaba la potente voz de don Carlos Ibarra, quien al recogerse de las fiestas cantaba algunas canciones peculiares? Se creía un sorzal criollo, razón por la cual sus amigos lo apodaban Gardel. En una ocasión, en un día de semana de la fiesta, le acompañé hasta su casa, entonado con algunas coplas, solía decir, alto a la venta, piloto en máquina. Luego se llevaba la mano a la sien de la cabeza y expresaba, hundat, hundat, y comenzaba a cantar el tango, tomo y obvio. En las vueltas que circundaban al barrio, al resonar del erque y la caja, se bailaba la rueda chapaca. Para luego, servirse una ñaboda y rica chicha, preparadas por algunas pulperas, como ser doña Venerita Creasich, doña Beneca y Marta Poca. Otros festejaban en la banda sirviéndose costilitas de chancho, preparadas por nuestro amigo Santos Vega Panique, un experto carneador de chanchos. Para luego, asentarlos con unos coctalitos, preparados por Germán Benítez. No puedo olvidarme que en algún huerto o casa del barrio, con guitarra en mano, junto con otros amigos, se presentaba mi amigo Sir Ustares. Un trovador del barrio, un trovador del barrio, conocido con el apodo de Loco Arrebato, quien, después de cantar, contaba algunas de sus ocurrencias, algunas ciertas y otras inventadas. Estoy con mi amigo Sir Ustares, conocido en el barrio como Loco Arrebato. Sir, quisiera que me cuentes algo de cómo fue la fiesta del Rosario que tú participaste, como trovador, como cantor. Bueno, te agradezco, Paco, por darme esa cobertura para explicar cómo era el barrio Molino, precisamente la fiesta. Bueno, la fiesta del barrio Molino era muy linda. Todo era, flores, incluso hasta la procesión era con chuchos. Quizás algunos no conocen, pero había chuchos. Y también, como recordar esos momentos, pues, se compartía la chicha, por ejemplo, la doña Meneca, después la doña Antonia Cardoso. Allá adentro había una huerta, había cañaverales, todas, eran puras flores, como siempre lo conocían para los moridos. Había las corajudas también, que hacían chichas, chimirico, y así varias personas que hacían chichas. Esa fiesta era muy grande, era sustituido. Después el barrio era, éramos bien unidos. Después también, pues, en el deporte, el único barrio creo que ha sido el barrio Guaytiri que tenía básquet y jute. Campeones en básquet, campeones en fútbol. Y después, ahí donde es el mercado, me acuerdo, había una... Hacía un pequeño parquecito donde había el columbio, sube y baja, todo ese sector era así. Y después más abajito, una cuadra más abajo hacia el río, había una cancha de manzanales. Todas las manzanas lindas, hermosas manzanas criollas. Y los domingos había una canchita ahí, ahí se dábamos maña para jugar, a veces jugábamos 9 a 9, 10 a 10, porque no era muy grande. Y hacían muchos, muchos de esas canchitas se han hecho buenos jugadores. Era muy bonito, como recordaba Poroto, Almanaque, Topics, que eran arqueros, y así en básquet también a Cacuri. Y Cacuri tenía un don que ninguno de aquí tenía un jugador como ese. Era centro delantero, número 9 en el club. Esa persona era veloz, agarraba la pelota era gol, para los tiros libros era también. Y nada sin eso, terminaba de jugar a las 8 y media, 9 estaba en el básquet. En el básquet era imparable. Era un jugador muy este... Tiene un don tremendo para Cacuri. Bien, bien, Ciro, loquito, como trovador del barrio, ¿podrías hacernos escuchar una pieza relacionada con el barrio? Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, la cueca de Don Elias Ditt es una cueca muy bonita que inspiró él en el barrio. Pero ahora hay otra segunda parte, donde pocos lo están cantando, pero yo lo voy a cantar esa parte, la segunda parte. Adelante. Aquí se llena la alegría entre cócteles y vino. Con las coplas del rosario sigue moliendo el molino. Con las coplas del rosario sigue moliendo el molino. El ecojo del molino con la prenda más querida. Con la luna y el rocío, el brazo del amor mío. Con la luna y el rocío, el brazo del amor mío. Si, no, tienes otra piecita que casi nadie la canta. Y es dedicada al molino también, creo, las campanas. ¿Podría ser? Claro, ¿por qué no? Bueno, ese tema lo hizo Don Senka Martínez, más conocido por Senka Martínez, se llamaba Pío Martínez. Él lo compuso en esa cueca y es muy bonita, ¿no? Porque, más que todo, él ha sido Don Senka Martínez, ese es un trovador que incluso el profesor Nilo Soruco lo respetaba. Y él, a mí me decía, ese es el padre de la cueca en Tarija. El padre de la cueca Senka Martínez. Y vamos a cantar las campanas de la historia. Adelante. Voces del trovador, cirustales, locas de bando. Las campanas de la historia van sonando, van sonando, anunciando que ha llegado la gran fiesta del rosario. En algunas ocasiones, el domingo de octava, algunos dirigentes del club Guadalquivir, como mi amigo Alberto Sánchez Sambo, que era presidente, técnico y hasta peón del equipo, como en alguna oportunidad me manifestó, juntamente con sus hermanos y algunos socios y vecinos, querendones del club realizaban una mini quermés con el fin de recaudar fondos para el club. Aproximadamente hasta el año 1989, el encierro de la fiesta del rosario se realizaba un día martes, donde a partir de las nueve de la mañana, nuevamente las campanas llamaban a los peligroses a la misa para luego continuar con la procesión. Generalmente, en esta ocasión, era acompañada por los vecinos del barrio, procesión que iba por otras calles como la Sevilla, Madrid y otras. Después de cumplir con la misa y la procesión que se realizaba en la mañana, miembros del comité de festejos, más vecinos y vecinas que aportaban una cuota, con bailes y brindes, festejaban el encierro de la fiesta en diferentes lugares. En esta ocasión, se realizó en la casa de doña Josefa de Aparicio y doña Rosita Rivera, vecinos que con algunas copas en la cabeza, se comprometían a organizarse para el próximo año, siempre y cuando la mamita del rosario lo permitiera. Posteriormente, a partir de 1995, el encierro de la fiesta comenzaba el día lunes, ahora 6 y 30, al iniciar la noche, nuevamente las campanas de la capilla llamaban a la misa y procesión para despedir a la Virgen hasta el próximo año, la misma que en esta ocasión era mayormente cargada por hombres feligreses. Pasada la procesión, en el acto de la capilla, se iniciaban las vísperas de despedida con quema de bombas y juegos pirotécnicos que cumpliendo una promesa a la Virgen eran donados por el coronel Eber Marmos. Conocido en el barrio como Tid, otros como Muchacho. En estos últimos 10 años, un grupo de vecinas organizadas por el comité de festejos, como de Hortensia, Flores, de Hijas y otras vecinas, preparaban pastelitos acompañados de deliciosos canaleaditos y refrescos que invitaban a los vecinos y vecinas agradeciendo su presencia y participación en los distintos actos de la fiesta. Para concluir esta resumida historia, no me puedo olvidar de los muchachos de la bancada del moneda. Amigos y vecinos que en algunas ocasiones eran miembros del comité de festejos. Estos se reunían en un banco de la plazuela en noche de luna y de invierno durante varios años, acompañados con una soda y en algunas ocasiones de un cazarreal, para que entre comentarios, críticas y risas, teóricamente solucionaban los problemas de índole deportivo, económico, político de la región y del país.